Se podría decir que escapé de Inglaterra en 1939 para ir a Estados Unidos. Pero nunca hice una película del oeste con John Wayne. La escena en la que abandona el hogar es célebre, pero a mí nunca acabó de convencerme. Lo que tenía claro era que las películas son como países que puedes visitar. Como bonitas postales. Esta cabaña en el bosque es como un cuadro. Y el humo que sale de la chimenea es una invitación a que Bob entre, ¿no creen? Les estoy invitando a ustedes a entrar. En 39 escalones muestro un mapa auténtico del lugar. Al-Nashelag, en Escocia. Difumino el resto y señalo el nombre con un círculo. En el mundo real es aquí. Podría haber rodado en este paraje, pero anhelaba un distanciamiento con la realidad, igual que ustedes. Como mi intención era escapar a un mundo paralelo, creamos esto. Una Escocia gótica y fantasmagórica, con una composición propia de un cuadro del mismísimo Claude. Los árboles se enmarcan la postal, el cuadro. En Recuerda ocurre lo mismo. La composición es similar en el proceso Paradigm. Me encantan estas composiciones. El objetivo es sumergir al público en ese lugar, en esa temporada del año. Quiero hacerles sentir que están de vacaciones, que han cogido vacaciones de su propia vida. El paraíso les tienta, ¿verdad? Y más aún si está en el sur de Francia, con Cari Gran, rodeado de hortensias en flor. Las fantasías tienen su importancia, ¿a que sí?